Dios le bendiga. ¿Cómo puedo ser libre de mi pasado? Fui violada, me durmieron, no le he podido hablar con nadie sobre este asunto. Y cada vez que lo recuerdo, me da mucho coraje, mucho enojo. Y también tengo una similar que dice, ¿qué pasa si de pequeño alguien mayor te abusó y a raíz de eso te persiguen espíritus sexuales? La primera que dijo, no lo he hablado con nadie, yo le diría, ya hoy lo habló. Y la Biblia dice que el que confiesa, alcanza misericordia. Ese es el primer paso para la liberación, ya lo obtuvo, que fue el exteriorizarlo. La violación es el pecado o es la agresión más grande que hay contra la inocencia. En todo su nivel, porque hay personas que creen que la violación es el consumar el acto sexual. ¿Y por qué lo pongo así? Porque la ley, la ley del mundo, la ley secular, la ley fiscal, hace diferencias en la violación, ¿verdad? Lo que es lascivo. Y entonces llega un momento donde eso empieza a trabajar en la mente de la persona. Y yo he conocido personas que me han dicho, no, yo no fui violado. A mí, mis primos me tocaban. Fuiste violado. No, yo no fui violado, pero yo veía como mis padres tenían relaciones. Se violó tu inocencia. Se te introdujo el acto sexual antes de tiempo. A ver si alguien entiende la primera base que estoy poniendo. Entonces, dentro de la violación, habría que determinar el grado de daño. Porque hay daños que fueron juegos, impuestos, obligados y diferentes niveles. Y a medida que llegó el daño, es la medida de daño que hay que sanar. Todas las almas no son iguales. Y cuando hay una herida de esta índole, hay dos reacciones diferentes. La primera es que hay un despertar y un apetito sexual incontrolable. Porque se me impuso una dieta que me gustó. Y necesito practicarlo porque me lo enseñaron. Entonces, hoy en día, padres que están aquí, nos encontramos adolescentes que están peleando con las áreas sexuales. Y que los queremos desbaratar. Y no entendemos que muchas veces la raíz viene de un abuso al que estuvieron expuestos. Y se desató ese apetito por lo sexual. Se le impuso una dieta. Y puede pasar lo segundo. Que es que la persona no quiera saber de nada sexual. Porque el alma reaccionó de otra manera. Y no quiera casarse. O si se casa, nunca disfruta su relación sexual. Hay mujeres que nunca han alcanzado un coito. Nunca han llegado a la... Si alguien no me entiende las palabras, pregúntele a Google. Si es que estoy tratando de hacerlo lo más bonito posible. Pero hay mujeres que se casan. Y tienen relaciones sexuales para satisfacer a su cónyuge. Pero no para ellas estar satisfechas. Y eso es un error. Porque la relación sexual no es de uno. Es de dos. Y el placer tiene que ser de dos. Y la satisfacción tiene que ser de dos. Cuando hay una herida de esta. Se puede llegar a rechazar el sexo opuesto. Y llegar a sentir... Un rechazo. Yo conversé con una muchacha que decía que era lesbiana. Y cuando le pregunté. ¿Qué te llevó a esto? La respuesta de ella fue... Enseñarme su vientre. Donde su pareja la había apuñaleado. Estando ella embarazada. Varias veces. Entonces, ella dijo. No quiero saber de hombres. Rechazó el sexo opuesto. Que pueda haber ese... Entender que el... ¿Cómo sano? Fue la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo dejo de soñar? ¿Cómo dejo de que esto me acuse? Yo te diría eso mismo que está pasando. Es el confesar. Es el sacar... Es abrir una herida y sacar el pus. Romper esa barrera. Porque, mire, es algo impresionante. El que fue abusado sexualmente va a entender lo que yo estoy hablando. Donde hay un abuso sexual, se siembra un espíritu de culpa. Que hace que la persona abusada, enmudezca. Le hacen sentir culpable. Porque el espíritu de la violación viene acompañado de un espíritu de culpa. Trabajan en equipo. Entonces, cuando se viola una persona, viene acompañado un espíritu de culpa. Mire qué terrible. Un espíritu de culpa tan grande. Que hay niños que cuando dicen, a mí me violaron. La madre le dice, cállate. No lo digas. Eso es mentira. Es que a mí nunca me creyeron. No, es que el espíritu de culpa impide que tu madre reconozca que fuiste abusado porque le está diciendo negligente. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Esa es la negación. Es la defensa del espíritu de la culpa. Prefiero negar que algo sucedió porque aceptar que algo sucedió es saber que soy culpable de que te dejé con quien no debía, de que te descuidé, de que hice cosas que no debía de hacer. Entonces, el abusado siempre culpa al padre, a la madre. Nunca me protegió. La madre y el padre en algún momento supieron, sospecharon, vieron, pero están peleando con la culpa. No puedo aceptarlo porque estoy diciendo que soy negligente. Y muchas veces lo saben y enmudece. Pero para mí, para evitar, exacto. Muchas veces es más importante la familia que el hijo, ¿verdad? Y cuando el agresor es parte de la familia, pues no, no hagamos escándalo, no, no digamos a nadie. Para mí eso es un error porque esa víctima necesita justicia. Entonces, el abusado tiene, vamos a hablar un poquito de guerra espiritual. El espíritu del abuso, el rechazo. El abusado viene, el espíritu del abuso, el rechazo, la culpa. El dolor extremo, profundo de callar y enmudecer. Porque no hay dolor más grande que el que se calla. Cuando usted grita de dolor, se vacía. Cuando usted no puede gritar, el dolor lo mata. Entonces, la pregunta está buena. ¿Cómo soy libre? Tienes que llegar a tu cobertura. Por eso es que es tan lindo tener padres espirituales. Y drenar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay gente que se está liberando, que está drenando. Y entonces, aunque usted no lo crea, ahí esos espíritus están desautorizando. Se están siendo desarraigados. ¿Por qué razón? Porque el llanto está diciendo, yo soy, yo tengo. Ese es el poder de la palabra. Ahí está la palabra trabajando. Ahí está la palabra sanando. Ahí está la palabra desarraigando. Entonces, ser libre es un proceso de, uno, confesar. Dos, pedir ayuda. Porque da vergüenza llegar a alguien y decir, me abusó. Mano, yo he escuchado historias que yo he terminado llorando. Porque cuando se te acerca alguien y te dice, me violó mi papá, mi hermano, mi abuelo, mi primo, mis tíos. No sé qué le digo. Entonces, no hay poder de liberación más grande que el amor. Cuando alguien es abusado, necesita un abrazo. Porque hubo un rechazo. Imagínese a qué se expone un niño que es abusado al tener que contemplar al abusador en casa. Hermano. Porque es el tío y viene a comer. Y el niño. ¿Y qué le pasa? No obligue a su hijo a aceptar a gente que no quiere aceptar. Hermano, a veces queremos que los niños sean políticos. Su hijo no va a ser el presidente. Y si lo va a hacer, gloria a Dios, que aprenda política a los 30. Pero a veces queremos que el niño salude a todo el mundo. A mí me los traían para la mano. ¡Saluda a la pastora! No lo obligues. ¡Te lo beso a la pastora! Hermano. Llega la visita. Saluda. ¡Qué mal educado! Mira, si alguien piensa que el niño es mal educado, asunto de él. Pero los niños son selectivos. Leen más que nosotros los adultos. Reconocen espíritus. Reconocen compatibilidad espiritual. Entonces, no obligue a su niño. Si no se quiere quedar en casa de nadie, no lo obligue. Si no quiere al tío o a la tía, no lo obligue. Si no quiere ir en casa de los abuelos, no lo obligue. Y punto número 3 y más importante. Los hijos son de usted. No son de nadie. Los hijos uno no lo puede estar dejando porque le da la gana. Es de uno el maletín. Hay que cargarlo. Nos gusta. Y menos no, los hijos no son estorbo. Mira, los tres míos ya sirven al Señor. Dos en el violín. Una que medio danza. Pero ya están. Sí, porque no danza. Medio danza. Pero ya está. Y cuando miro a los míos tocar el violín, digo, gracias Señor. Pero ¿y por qué tocan? Porque nunca se quedaron en casa. Porque no se perdieron un culto. Porque entonces sus hijos no son estorbo. Sus hijos no son estorbo. Son colaboradores del ministerio. ¿Cómo se libre? Ministración.